Para quitar la direccional utilizamos una llave 12, quitamos la tuerca y vamos a quitar la direccional, mochamos el cable, debemos de tener la moto apagada para no ir a hacer un corto mochamos un cable, luego mochamos el otro y sacamos la direccional y esto lo debemos hacer con las cuatro direccionales, en el momento en que usted vaya a cambiar la direccional convencional por una direccional LED debe cambiar las cuatro no puede cambiar una sola, porque se debe suspender el flasher, el flasher funciona para las convencionales pero no funciona para las LED, entonces por eso voy a cambiar las cuatro direccionales por direccionales LED bueno amigos ya instalamos las direccionales traseras y estamos instalando las direccionales delanteras en este caso debemos de quitar el carenaje, se quitan estos dos tornillos, nosotros ya lo habíamos quitado este es de este tornillo y del otro lado hay un tornillo igual, dejamos que el carenaje baje que nos quede fácil de trabajar y conectamos, debemos de ubicar positivo y negativo tanto en las direccionales traseras como en las direccionales delanteras aquí en este caso tenemos que el positivo es este café ya lo tenemos conectado con el rojo que es el positivo de la direccional el negativo es el negro, ya también lo conectamos y en esta direccional trae tres cables, ¿por qué? porque si usted quiere puede conectar este cable al freno, al piloto del freno puede conectar este cable al freno, cosa que cuando usted frene le va a alumbrar esta parte de atrás de la direccional ya vamos a hacer la prueba, ahí vamos a hacer la prueba con la direccional vemos que queda intermitente, ya la misma direccional trae la función de intermitente y el problema que vamos a tener es que este piloto nos va a quedar siempre encendido y si conectamos este apagamos la direccional la voy a desconectar, desconectamos la direccional, el rojo y le voy a conectar este, vemos que va a alumbrar la parte de atrás de la direccional es una función que ya es, ya es de cada quien, cada quien decide si la instala o no la instala si no les gusta que alumbre aquí atrás la direccional, simplemente no se lo instala o no lo conecta y vuelvo a conectar la direccional bueno amigos, vamos a terminar de instalar la autodireccional que falta y ya le mostramos como queda con las cuatro direccionales bueno amigos, vamos a mostrarle como quedó la instalación de las direccionales LED que le instalamos a esta XTZ250 ahí podemos ver un lado es el lado izquierdo y la del lado derecho de la parte delantera los invitamos a que se suscriban a nuestro canal a que activen la campana para que les llegue la notificación de nuevos videos hasta una próxima oportunidad